Aquí está la información en Noticias Telecosta En la ciudad de Cartagena inician las festividades de la Fiesta de la Candelaria con la 32ª versión del Festival del Frito La directora del Instituto de Patrimonio y Cultura, Berta Lucía Arnedo dio la bienvenida a una de las fiestas más tradicionales de la ciudad de Cartagena Esperamos que de verdad todos el 2 de febrero cuando estemos haciendo cierre hayamos tenido la oportunidad desde lo espiritual, desde lo cultural y desde lo gastronómico de sentirnos más y mejores cartageneros y de sentirnos más comunidad Asimismo indicó que dentro de la organización del Festival del Frito se realizarán talleres para aprender a hacer estas comidas Hemos agradecido de verdad públicamente a todas nuestras matronas, fritangueras a todos sus equipos de trabajo que en gran parte son sus familias por ayudarnos a mantener esta tradición, por también contarnos de esta tradición para que nosotros aprendamos de algún modo recuerden que van a ver todas las tardes allí en el lugar del Festival del Frito unos talleres para que aprendamos la técnica y ojalá nos atrevamos en casa a hacer todas estas delicias a ellas les agradecemos su disposición, su amor por este aspecto de Cartagena cultural tan tradicional Por otra parte se dio la presencia de la alcaldesa encargada Luz Estela Cáceres que nos amplió más información sobre dicho festival y es que cuando nosotros hablamos de frito no estamos hablando simplemente de una comida estamos hablando de una comida preparada con sazón, preparada con amor de estas mujeres que diariamente dejan a sus familias, que dejan a sus hijos a veces al cuidado de otras personas precisamente para deleitarnos con estos fritos Este evento también contó con la participación de los lanceros de Cartagena con el grupo folclórico Estampa de Juego Aquí está la información en Noticias Telecosta